Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero, licenciado y doctor, don Jesús Valdés Cook. Pero veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Jesús Valdés Cook? Coahuilense, nació en Piedras Negras el 27 de diciembre de 1956. Es ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Máster en Administración por la Universidad Autónoma del Noreste. Es doctor en Administración por la Facultad de Ciencias de la Administración de la Unidad Torreón. A partir de 1978, trabajó para las áreas de asuntos estudiantiles y comunicación de la UADC para las empresas Fersinza y Sabritas. De 1983 al 2015, fue maestro de cátedra de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UADC. De 1986 a 1988, maestro de cátedra del CONALEP. De 1987 al 2005, maestro de preparatoria profesional y maestría de la UADC. De 1987 a 1994 y de 1997 al 2016, maestro de preparatoria profesional del Campus Saltillo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De 1998 al 91, maestro de cátedra de la Facultad de Sistemas de la UADC. Del 90 al 94, coordinador de carrera en la FECA. De 1994 a 1997, director de la Facultad de Ciencias de la Administración en la UADC. De 1998 al 2005, maestro de maestría en la Facultad de Mercadotecnia de la UADC. Del 2005 al 2008, maestro de la maestría en la Facultad de Economía. Del 2012 al 2015, maestro de licenciatura de la UBM Campus Saltillo. En septiembre de 1990 y hasta la fecha, 32 años consecutivos, maestro de profesional y maestría del Instituto Tecnológico de Saltillo. Ha tomado infinidad de cursos, diplomados, seminarios y ha participado en numerosos congresos en temas como capacitación de personal, liderazgo, sensibilidad laboral, administración por objetivos, relaciones laborales, procesos de extrusión, cara a cara, inducción al puesto, pedagogía general, recursos motivacionales, control total de calidad, investigación y planeación y camino a la excelencia, entre otros. Así como de diferentes niveles de inglés, tanto en Saltillo como en diversas ciudades de México y del extranjero. Ha impartido cursos de seguridad industrial, control de calidad, ventas, toma de decisiones, calidad en el servicio, procesos matemáticos, mejora continua, estadística industrial, procesos de administración, códigos de ética, acción y reacción, en muy diversas empresas, universidades, instituciones y dependencias. Es miembro del Club de Leones de Saltillo, maestro de clases particulares, miembro del Comité de Combate contra las Drogas y el Alcoholismo, tesorero en la Sociedad de Padres de Familia del Colegio La Paz, consejero universitario y directivo de la FECA de la UADC, vocal de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, Delegación Coahuila. Sus aportaciones a los libros, sistema y procedimientos contables de Fernando Catacora, de editorial McGraw-Hill, de la Universidad de Chile en 1996. Matemáticas financieras del autor Víctor Aguilera Gómez en las ediciones de 1999 y del 2005. Reconocimientos. Durante su amplia y vasta trayectoria profesional, ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos, de la empresa Sabritas, en 1981 y 1986. Segundo premio ADERIS 1989 de la ECA por desempeño académico de 1989 y 1991, por evaluación al desempeño del maestro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en 1988, 1992 y 1993. Mención honorífica por promedio de calificaciones en maestría de la UAN en Saltillo, en 1990, por destacada labor como maestro en la ECA en 1992, 93 y 94, maestro del año en la ECA en 1992. Maestro destacado del TEC de Monterrey Campus Saltillo, en 1992, como coordinador de planes de estudio de la FECA en 1995, por sinodal de exámenes profesionales de academia en 1996, por su proyecto de la maestría en impuestos en la FECA en 1997, por 15 años como catedrático de la FECA en 1998, maestro del año en FECA en 1999, por 10 años de servicio en el TEC de Monterrey Campus Saltillo, en el año 2000. Reconocimiento por su desempeño maestro de la FECA en 2001, por 10 años de servicio en el Instituto Tecnológico de Saltillo, en el 2002, profesor mejor evaluado tanto en preparatoria como en profesional, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el 2002 y 2003, diploma al mérito universitario en 2004 y en 2008 en la UADC. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande contar hoy, aquí en el noticiario de Despega con Chuchú y de Telesaltillo, con la presencia del ingeniero Máster y doctor Jesús Valdés Koch, nuestro maestro que deja huella de este día. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy honrados con su presencia, y qué impresionante trayectoria, es usted un impulsor de la calidad y de la actitud de muchos jóvenes para afrontar sus carreras y salir adelante. No, muchísimas gracias, primeramente les agradezco esta invitación, tenemos tiempo ya en esto de ser maestro y estoy muy contento por estar aquí con ustedes. ¿Dónde encuentra usted, de dónde se agarra para toda esta trayectoria, para tener este compromiso con tantos estudiantes? Yo creo que a mí me nació desde joven, desde chico, me gustaba mucho la escuela, entonces una de las situaciones era esa, enseñarle a la gente, sobre todo a los jóvenes, yo creo que eso me nació, me nació, trabajé para la empresa, pero dije a lo mejor me dedico mejor a lo que es el magisterio, a la docencia. Pero fue muy útil haber llegado primero a la empresa y después a las aulas. Claro que sí, estuve trabajando en las empresas y eso me abrió la pauta para llevarme el conocimiento de la empresa a las aulas y me dio bastante resultado, muy buen resultado. ¿Qué es para usted la docencia? Bueno, para mí la docencia es enseñarles a los jóvenes, aprender con ellos, eso es muy importante, aprender con ellos, tratar de identificarse uno con ellos y dejarles algo para que el día de mañana ellos sigan o trasciendan. Para mí la docencia es una carrera en un momento determinado, ¿verdad?, donde se aprenden muchísimas cosas y donde tenemos que dejar algo para que los alumnos y las personas se integren a un sistema. Claro, y es que puede ser fundamental también la labor que realiza un docente al frente de un grupo cuando un estudiante toma una decisión de seguir, de enamorarse de la carrera que está estudiando o incluso dejarla, ¿no? No, hay que, yo pienso que los maestros, los catedráticos necesitamos a nuestros alumnos conocerlos, hacer, ser parte de ellos, ¿verdad? Es bien importante escucharlos, que se cumplen sus sueños y ayudarlos sobre todo. Y ahorita con la educación virtual, como la hemos tenido que llevar en muchos casos, ¿es posible continuar con esta labor? Sí, sí, la educación virtual sí está dando resultados. Aquí lo importante es encauzarla, ¿verdad?, y apoyarse en la tecnología, pero también es bien importante que los jóvenes entiendan que es una nueva forma de manejar la educación y que ellos también pongan algo de su parte. ¿Para qué? Pues para que se integre tanto el alumno como el maestro y con la misma tecnología. Hay muchachos a los que no se les da la computadora, que necesitan al maestro en el salón para estar atentos y estar aprendiendo, pero tenemos que adaptarnos. Sí, sí, hay materias, por ejemplo, a mí me ha tocado con materias aquí en los tecnológicos de que me dicen los muchachos, pues necesitamos el pizarrón, necesitamos la vivencia, necesitamos que alguien pase y que cometa un error. Entonces, esto también es bien importante, cosa que muchas veces con la tecnología pues no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, pues hay que tratar de combinar las dos, el salón de clase y la tecnología. Pero es bien importante la parte de los dos, ¿verdad? Claro. Estamos en una región sumamente competitiva, pero también estamos en un momento clave con las innovaciones y la tecnología. ¿Qué modificaciones le haía usted a los sistemas educativos que tienen las universidades y los tecnológicos para no quedarnos atrás y continuar con este avance? Bueno, necesitamos primeramente conocer los sistemas, ¿verdad? Los sistemas tecnológicos, necesitamos capacitación y entrenamiento, tanto los docentes como los alumnos, porque, por ejemplo, ahorita hay muchas, muchas aplicaciones, yo tengo alumnos que de repente estamos viendo una materia o algún tema y me dicen, maestro, hay una aplicación en tal parte. Y ellos la bajan y la toman en cuenta. Entonces, yo creo que es bien importante compaginar la tecnología con los sistemas modernos, pero también la cátedra en el salón de clase. Entonces, todo eso, meterlo en un solo... Y un compromiso, pero bien importante de parte de los maestros, estar actualizados también. También, porque me tocaba ver casos de estudiantes que se decepcionan porque, pues algo que el maestro les está explicando de una forma muy elaborada, es lo que dice usted, con una aplicación móvil ya lo resolvieron. Sí, ellos en un momento dado bajan la aplicación de problemas matemáticos y de cosas, pero necesitan también la aplicación. Claro. El cómo, el cómo se hace eso, porque yo muchas veces le digo, pues qué bueno que la tecnología y la cuestión de que usted lo manejes, pero necesito que le metas algo de... La razonamiento. De razonamiento. Muy como le decían a usted, necesitamos ver ejemplos de vivencias y de experiencias que nos ayuden a conocer y a aplicar lo que viene en todos estos avances tecnológicos. Eso es bien importante lo que usted dice ahorita, Chuchu, de que es bien importante que el alumno se dé cuenta de la práctica. Eso es bien, bien, bien claro. Porque como dice usted ahorita, se dan cuenta y dice tú, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué lo voy a aplicar? ¿Dónde se aplica? Por ejemplo, un alumno me decía por ahí, maestro, pues qué bonitas las funciones trigonométricas, ¿verdad? Excelentes. Y el cálculo, pero ¿dónde? Le dijeron, mira, aquí. Como que... ¿Aplicado ese tema? Sí, ellos despiertan y dicen, caray, hasta que me di cuenta realmente de qué se trataba. Eso es lo importante. Es muy importante que esa visión que usted tiene, pues que otros maestros, que otras escuelas, que otras instituciones la aprovechen. O sea, necesitamos que las universidades dejen de ser universidades a lo antiguo y que se pongan las pilas porque estamos en un momento muy delicado. O nos ponemos a trabajar en serio o nos quedamos atrás. Así es. Hace aproximadamente 15 años, delante de mí le dijeron al secretario de Economía de Fomento Económico en ese entonces aquí en el Estado, necesitamos un campo, necesitamos un parque industrial tecnológico para traer empresas limpias. Así es. Y es fecha de que no se ha hecho y que siguen trayendo industrias sucias y siguen trayendo industrias que consumen mucha agua y se nos pasó, se nos pasó el tiempo. También le dijeron, oye, los autos eléctricos para el 2020 van a estar aquí. Sí, ¿por qué no nos traemos una empresa que haga a los acumuladores eléctricos, que haga cosas diferentes, las baterías que se van a necesitar, las baterías de litio? O sea, perdimos mucho tiempo y sin embargo estamos en una región pujante. Sí. Pero gracias a maestros como usted, que le han puesto unas ganas tremendas para sacar adelante a nuestros chavos. Eso que usted comenta y ustedes comentan, yo creo que es bien importante. Las empresas necesitan tener más vinculación con las universidades y abrir espacios para que los muchachos tengan un desarrollo. Eso es bien importante. Que vayan a la práctica, o sea, que ahí es donde se forjan realmente los muchachos, que vean, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la robótica, con la ingeniería industrial, con los sistemas, con la administración, todo eso? Sistemas como el de la educación dual son efectivos. Excelente, sí, excelente. Y yo estoy muy claro en que la vinculación. Yo apoyo mucho, en el test de Saltillo tengo alumnos que son residentes, están en las empresas y estoy con ellos. a ver qué hacen y hacen unos trabajos excelentes. Inclusive muchos de ellos se quedan en las empresas. Yo siempre lo he dicho, es una de las fábricas de ingenieros más importantes que tenemos en el país y en el continente y afortunadamente la tenemos aquí en Saltillo, el Tecnológico de Saltillo. Yo pertenezco al Instituto Tecnológico de Saltillo, de 30 años, pero muy buenos muchachos, como todas las universidades. Profe, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción de todos estos 40 años o más de dar clases? Bueno, las satisfacciones, una de las satisfacciones que yo siempre he visto es cuando veo a los muchachos fuera, con su personalidad, con familia, con sus valores, eso yo creo que es el mejor regalo. Que dijo, hice bien las cosas. Sí, cuando los ve uno ya con su familia, que los saludan a uno y que les pregunto dónde están trabajando y que me doy cuenta cómo se están desarrollando, digo yo, ya lo hicimos. Que sean exitosos en sus vidas. Miren, por ejemplo, acá nos dice, le mandan un mensaje. Le dice, soy Luis Miguel Aguilar y tuve el privilegio de ser alumno en la maestría de la Facultad de Ciencias de la Administración. Le manda saludos al maestro, grandioso docente y excelente ser humano, nos dice. Muchas gracias a Luis Miguel por este mensaje. Muy amable, gracias. ¿Qué ha sido? A ver, algún estudiante que lo haya marcado usted. Bueno, hay varias anécdotas, no me acuerdo de su nombre, pero cuando empecé a entrar a trabajar a la FECA, de la Universidad Autónoma de Coahuila, llegó el primer día y no me senté en el escritorio, me senté en el asiento acá. Y llega un alumno y dice, ¿vas a tomar clases con el ingeniero Kukli? Le dije, sí, fíjate, voy a tomar clases con él. Dice, no, me dicen que es, no, está bastante complicado. Le dije, no, es buena gente, es, y sabrá, sí, yo pienso que sí. Sí, ya de saber, este, que viene la empresa y todo ese rollo por ahí. Este, y empezaron a llegar los muchachos y veían que el maestro. ¿Qué edad tenía usted? 27 años. ¿Y ya? ¿De la edad de clases? Y este, y en eso ya entraron todos y de repente pues fueron a la dirección, oye, el ingeniero Kukli, se está en el salón, entonces me levanto, no. O sea, me dejó marcado esa anécdota, no me acuerdo del compañero por ahí, pero que me veía muy chavo porque yo empecé a dar clases en la noche y había muchos, muchos trabajadores. Claro. Y gente que estaba aprovechando las carreras nocturnas para poder capacitarse lo necesario porque la competitividad te obligaba, no te podías quedar atrás. Y muchos de los alumnos que están en la noche, en la nocturna, ya están trabajando. Entonces yo me encontraba a veces con muchachos que oiga, esto así, esto acá. Entonces es lo que decía usted ahorita, tiene que estar uno bien preparado. Que en ese tiempo eran empleados, trabajadores, obreros, operarios, y que querían una carrera para poder hacerle frente a la vida. Así es, así es. Y con una determinación tremenda porque aparte de que trabajaban muchas horas, todavía tenían que estudiar. Hombres y mujeres. Sí. Estudiar y hacer tareas. Y con familia y todo, ya hay muchos casados. Sí, hay muchos casados y muchos, entonces tenían que entrar, entonces me tocaron esos grupos de la noche y luego ya me pasé al grupo de la mañana y todavía llevaba totalmente distintos porque aquí son los jóvenes y acá ya son un poquito más grandes. ¿Qué función tan importante representaron esas instituciones nocturnas, secundarias, preparatorias? Y cuando entraron los profesionales, con mayor razón, ¿no? Es un reto. Es un reto trabajar con ese tipo de alumnos. Claro. Pero ser como docente, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado de lo que ha tenido que enfrentar? Mire, lo más complicado es cuando se detectan problemas con los alumnos. O sea, nosotros no nos podemos meter tanto con los alumnos. Pero, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey tiene un programa donde se identifican a los alumnos que tienen problemas, los temas familiares o problemas de aprendizaje. Como de tutoría. Entonces, al momento que uno se enfrenta a ese tipo de problemas, uno los ataca, pero llega un momento que te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, ese es un reto. Yo lo vi siempre como un reto. Porque a mí me interesaba mucho, más que la cátedra, ese tipo de problemas. ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué reacio? ¿Por qué broncas con su papá? Es un interés. Exactamente. Entonces, eso es lo que me interesaba. No te puedes desentender. Tienes que jalarlos y brindarles la atención integral. Eso es lo que se tiene que tener ahorita. Tiene uno que involucrarse con los alumnos y tiene que ser uno con ellos. O sea, estar con ellos. Si la señorita es mi alumna, entonces yo tengo que estar con ella. Aparte de la cátedra, pues, ¿qué problemas tiene? Acercarme yo para ver qué es lo que le puedo ayudar. Esa es la integración. No dejarlo nomás ahí. Doctor, hay doctores, hay maestros, hay académicos, docentes que dicen 30 años y me voy. Y ya voy a tener mi pensión, mi jubilación y me voy a disfrutar la vida. Pero ustedes ya son más de 40 y siguen dando clases y siguen dando clases. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es su inspiración? Los alumnos. Pues, sigue dando clases particulares también. Sí, ahorita, ahorita, pues, ya más que nada clases particulares, asesorías. Asesorías. Sí, de que de repente vienen alumnos del Monterrey o vienen de Torreón o algún curso extra. O aquí en el TEC, con el TEC del Satillo tengo, ¿verdad? Pero seguimos en esto, seguimos en esto. Pero, ¿usted les ha inyectado actitud, calidad y muchas maneras de hacer las cosas a los muchachos? Este, porque no solamente es la materia, no solamente es la materia. Usted les ha inyectado muchas otras cosas que usted también aprendió en la empresa. Así es. Y lo aprendí también con mis maestros, ¿verdad? ¿Qué maestros le marcaron? Híjole, pues, mire, tengo desde primaria, secundaria, toda una trayectoria. Tenía yo, me acuerdo, una maestra en Piedra Anderas, en una primaria, este, María Esther Hernández Hernández, ¿verdad? Uno se acuerda, sí, ¿verdad? Y el maestro Armando Morales, de quinto de primaria. Ellos me dejaron una huella increíble, de que eran maestros de aquí de la normal superior, de aquí de Saltillo, pero muy buenos. De esos maestros que no había, o te alineabas, o te alineabas. Formadores. Formadores. Y luego ya pasé en la secundaria, había un maestro, también en, este, José María Saldáñez Ortega, un matemático, excelente también. Luego me fui a la preparatoria en Torreón, de los apaches dorados, de la PBC. De la PBC, de la famosa PBC. Y había un maestro, este, Campus, que nos daba física, también. Son maestros que nos han dejado lo que ustedes manejan, huella. Y de aquí, de la Facultad de Ciencias Químicas, ¿de quién se acuerda? Ah, de la Facultad de Ciencias Químicas, me acuerdo muy bien del ingeniero Jaime Zayas Ortiz, excelente matemático, excelente maestro. El gato. Yo creo que por eso aprendimos las matemáticas y todo eso por él, ¿verdad? Y había otro maestro, Paz Descanse, el ingeniero Sosa, Juan Francisco Sosa. Ellos dos son los que nos marcaron la pauta, y el otro maestro, el ingeniero Miguel Flores, son de los que nos dieron las materias bastante rudas, ¿verdad? No me dejarán mentir, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila es de las mejores de nuestro país. De las mejores. Y en el tiempo que estuvimos nosotros, tenía un estilo muy propio, nos formaron líderes. Esa institución formaba líderes. Siempre, aparte de las materias que teníamos ahí, que eran materias bastante fuertes, ¿verdad? Complicadas, si lo queremos ver así, pero había liderazgo por parte de los maestros. Y nos decían, échenle ganas, ustedes pueden, adelante. ¿Será ese el reto que tiene la docencia en el momento actual, la formación de líderes? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Aparte de conocimientos, aparte de tecnología, tenemos que formar personas, que no se nos olvide. Claro. Eso es el primer paso. Sí, porque a veces podemos tener doctores, catedráticos, investigadores, pero a lo mejor la persona es irresponsable. Ya, se le cayó todo. Sí, es cierto. Hay que conformar todo eso. Alguien me lo dijo una vez, dar confianza, ser responsables, y me acuerdo de un político aquí de Saltillo, que yo trabajé con él, me decía, mire, ingeniero, aquí nomás hay dos opas. La confianza se da y no se vuelve a recuperar. La responsabilidad se da y no se vuelve a recuperar. Es algo que mucha gente no entiende, más en el sector público. Sí, es que me decía esa persona, ese licenciado, decía, no se puede ser responsable ahorita y mañana, no, ingeniero. Es de siempre. Sí, dice, no, no se puede ser ahorita, ahorita sí responsable y mañana no, o sea, explícamelo. No, me dejó, me marcó, voy a ser ese político muy, muy nombrado aquí en Coahuila y me dejó la... Profe, en tus ratos libres, si es que los tienes, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿El deporte, la lectura, la música? Disfruto la música, disfruto estar mucho con los amigos, tenemos ahí los compañeros de la generación, que nos reunimos cada vez que cumple años uno, nos estamos reuniendo. Muy buena dinámica. Sí, desde, ya tenemos rato, somos de la generación 74, 79 de químicos, o sea, ya tenemos rato. Y pues también ahorita puedo gozar a mis nietos y mis hijos. ¿Cuántos tiene ya? Tres, tengo tres. Qué bendición. Tres nietos, por ahí vimos la foto. Sí, dos hombres y una mujer. Y ya les da clases. O sea, ahorita ya los traigo, como están ahorita en el kinder, pues ya los estoy ahorita enfocando en matemáticas. Ah, muy bien. Ya los estoy ahorita entrenando con cálculo mental y operaciones y lectura. Excelente. Y mi hijo, el mayor, pues en clases de inglés. No, pero luego van a decir, no, ya no vamos con el abuelito, porque nos va a poner a hacer materia. Eso es bien importante, eso es bien importante también hacer todo a su debido tiempo. No adelantarles nada. No, no, no. Que disfruten de mañana. Sí, ahorita se puede decir, es que a los niños hay que enseñarles matemáticas o hay que enseñarles esto. No, déjennos, que ellos sean. Déjennos disfrutarse. Sí, que ellos sean. Que decidan también, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego van con el abuelo precisamente por eso, ¿no? Porque es lo que les llama la atención también. Así es, así es. Y hay muchas cosas. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. Le vamos a mandar ahí los mensajes que nos están llegando. Todos hablando muy bien de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esa trayectoria tan impresionante, ¿quién no va a hablar bien de ustedes? No, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo que me hayan dado esta oportunidad y para servirles. Doctor, muchísimas gracias. Y muy orgullosos de tener maestros como usted, con esa pasión y ese compromiso por la educación y para sacar adelante a nuestros chavos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes y felicidades por su programa y muy amables. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Vámonos a un corte. Regresamos. Tenemos más información para ustedes esta mañana. Gracias.